¿Qué onda Cris? Pues oye, creo que te voy a dejar a cargo más del programa porque yo ahorita ando un poquito recortado de tiempo, literalmente tengo que irme corriendo o mejor dicho volando a otro lado, pero no te preocupes que te estaré mandando algunas de estas recomendaciones y pues te dejo a cargo del programa, así que pues, ¿por qué no damos la bienvenida? Bueno Dan, pues no me das muchas opciones, no me das mucha opción, pero bueno, ya que voy a estar a cargo y tú estás de viaje, pues ¿qué me queda más que hacer Acapulco en la azotea? Y entonces desde la azotea vamos a empezar este programa un poquito diferente porque pues no las arreglamos para seguir haciendo lo nuestro a pesar de que estamos a kilómetros de distancia y entonces por eso vamos a hablar de películas viajeras y van a ser diferentes tipos de viajes, la verdad es que no sé qué traiga Dan porque a diferencia de como siempre lo hacemos que es conversando y echando el chisme, ahora pues ya veremos qué nos trae a él y ya verán qué traigo yo. Son dos películas y dos series, quise decir dos películas y una serie, voy a empezar con la primera película y para elevar el rating traje a esta bellísima perrita que me acompaña aquí, en esta película es un viaje, vamos a ver un viaje de un millonario con suerte, así se llama la película, la encuentran en Prime Video y trata de un hombre de la India que es un poquito fuera de lo común, este hombre de niño se dio cuenta que al ir a la escuela que el mundo era muy grande y se dio cuenta de algo más, que él era pobre, entonces decide que él no quiere ser pobre y va a hacer algo al respecto, que hace, se convierte en una especie de mago que hace un poquito de transas y entre digamos que llevar la vida cotidiana de mago en la escuela, su madre porque es hijo de una mujer soltera, él siempre tiene la pregunta de quién es su padre, de dónde salió y entre una cosa u otra él va descubriendo que la mamá tiene un apego hacia París y cuando ella muere descubre unas cartas que le envían supuestamente su padre y que la hace pensar que tiene que llevarla a París, bueno desde siempre sabía que quería llevarla a París pero ahora tiene una razón más sólida y pues ahora su viaje es para llevar las cenizas de su madre y encontrar a ese padre perdido quizá, no es su prioridad pero quizá, y entonces vemos esta película que es un cuento de hadas súper bonito, de verdad yo se las recomiendo un montón porque van a salir de ver la película, bueno en su casa, con una sensación muy linda y con ya saben una sonrisa de oreja a oreja, con esta sensación que luego se necesita de ver películas linda, de ver películas lindas que nos dejan el corazón y el espíritu muy arriba y bueno vamos a acompañar a este hombre a través de no solamente su viaje a París sino un montón de travesías que lo llevan de un país a otro como inmigrante ilegal, como se llama, un poquito pirata es un cuento de hadas en realidad que hay y en el que existe una historia de amor que también le da sentido a esta travesía del muchacho y bueno, es un cuento de hadas, una película romántica pero que te va a dejar el corazón muy feliz con ganas de seguir latiendo y de hacer cosas como venirte a la azotea a tomar el sol con tu perra, porque no vamos a ver que nos trae Dan, desde quien sabe donde andas Dan, cuéntanos ¿Qué tal Chris? A ver que tal se escucha acá y precisamente estamos acá en Portugal y precisamente estamos en una estación del tren porque precisamente les quiero hablar de una recomendación que traigo que es el tren nocturno a Lisboa es una película en la cual tenemos a distintas estrellas muy reconocidas como a Charlotte Rampling como una de las actrices principales también tenemos a Jeremy Irons que es el personaje principal y a Christopher Lee, Sir Christopher Lee que también es un personaje interesante dentro de la historia ¿Y qué es lo que tenemos en esta película? Básicamente todo empieza con un acto que podría ser fatal en el cual tenemos a una chica, una jovencita que está en un puente y está a punto de aventarse cuando de repente es detenida por Christopher Lee, por su personaje Christopher Lee, no, perdón, por Jeremy Irons quien precisamente está ahí, la salva antes de que se alcance a arrojar ¿Y qué es lo que ocurre precisamente en este punto? Pues se la lleva precisamente a la escuela él es un profesor universitario o de preparatoria en el cual, pues ahí la tiene para tratar de ponerle un ojo porque pues si se iba a suicidar probablemente traía algún problema y la muchacha pues de repente, aunque está ahí en el salón un poco desconcertada, igual que el mismo, nuestro personaje principal el buen Jeremy Irons pues resulta que pues se escapa y lo único que deja es un abrigo con un libro Jeremy se va a la vuelta, agarra el libro agarra el abrigo, trata de encontrarla no la encuentra, pero al ver el libro encuentra también un boleto de tren precisamente a Lisboa él está en un poblado en Suiza, si no me falla la memoria y decide que pues va a buscarla para tratar de encontrarla y darle sus objetos y saber qué es lo que pasa con ella mientras hace el recorrido se encuentra con una historia bastante interesante que se está narrada en un libro que es una edición muy limitada que salió como que con 100 ejemplares únicamente y precisamente la historia cambia y ya nos empecemos a enfocar un poco más acerca de qué es lo que estaría ocurriendo con la vida de unos revolucionarios en la época de la dictadura alrededor de los años 50 en Portugal la dictadura terminó alrededor de los años 70 y precisamente vemos una historia de un par de amigos que buscaban la libertad del pueblo y es una historia la que empieza a tomar un lugar más preponderante mientras trata de ver el personaje de Jeremy Irons qué es lo que ocurre precisamente con esta historia original al final desde luego se puede encontrar nuevamente con la chica pero lo más interesante es esta historia que ocurre en el pasado y sobre todo en la manera en la cual es contada ya que trae una lírica muy padre, muy sabrosa precisamente esta película y es una adaptación de una novela y se nota ya que el manejo de los textos que están dentro de la historia precisamente son frases que te ayudan a pensar sobre la mortalidad sobre cómo tenemos nosotros características que nos podemos enojar con la muerte pero esto tiene que ver porque nos hace que ya no podamos cumplir con ese ideal que nosotros queríamos alcanzar y por eso no es que le tengamos miedo a la muerte sino que le tenemos miedo a que ya no podremos desarrollar ese potencial que buscábamos y precisamente ese es el motor que tenían nuestros amigos revolucionarios sobre los cuales se cuenta esta historia la encuentran actualmente en Pluto TV originalmente estaba en Star Plus pero ahora ya está en esta otra plataforma gratuitamente el tren nocturno a Lisboa sería mi recomendación y ahora vamos contigo Chris déjame voy porque antes de que se me vaya el tren ¡Vámonos! y queremos elevar el rating y por eso tenemos a Sina de nuevo aquí en esta recomendación ¿qué vamos a hacer chiqui? ¿qué vamos a hacer? vamos a platicar de una película de amigas con una dupla que amo y adoro y que me encanta que mujeres de sus 80's en sus años 80's o sea con la década de los 80's ya y no de 1980's sino que ellas son octogenarias están produciéndose trabajo estoy hablando sí de Jane Fonda y Lily Tomlin que si ustedes no ubican pues son Grace y Frankie de la serie que está en Netflix pero hoy vengo a hablar de una película que está en HBO Max si no tienen HBO Max está en otras plataformas en renta y me encantó fíjese que yo he visto varias películas de las que ellas están haciendo últimamente y pues son comedias de amigas generalmente tiene que ver con amistad como Grace y Frankie que a mí me conmueve muchísimo porque hablan de pues de cómo vas envejeciendo y esas personas que se quedan contigo son realmente pues tus amigas ¿no? y es algo que a mí me pega mucho porque sí es cierto hombres van, hombres vienen mujeres van, mujeres vienen y nos quedamos con esas personas cercanas a nosotros ya sea que se mueran que enviudemos o que terminemos las relaciones que se acaben los matrimonios o que no vayamos a terapia y no podamos superar a los exes y no podamos tener relaciones saludables en el futuro por eso hay que ir a terapia o si no hay que ir a vengar el pasado como hace James Bond en este personaje la película se llama Comenzando de nuevo o algo así que no me parece tan atinado el título porque en inglés se llama moving on y tiene muchísimo más sentido ¿por qué? pues porque lo que les digo ¿de qué se trata? es una mujer que estaba viviendo no sé en algún estado o en alguna ciudad de Estados Unidos y vemos que va a hacer un viaje a un funeral al funeral de una de sus mejores amigas de la juventud y deja a su perrito ni lo entendemos porque los perritos son muy importantes deja a su perrito encargado con su hija y de alguna forma se está despidiendo y dices ay qué persona tan exagerada porque ¿qué le pasa? ¿no? ya sabemos que tiene bueno ahí lo dicen tiene miedo a volar pero no estará exagerando un poco y vamos viendo porque quizás no está exagerando un poco entonces bueno ella va al funeral y en ya saben esto que no hacen el funeral en sí bueno que hacen como una reunioncita después del funeral pero después viene el digamos que el ay pues no es un festejo hacen una reunión para recordar a la persona muerta digamos que en la primera reunión llega Jane Fonda y entonces la hija le dice ay qué bueno que viniste gracias por haber venido y y ella le dice gracias por avisar y entonces ve al viudo de la amiga y le dice te voy a matar entonces durante la película vamos viendo por qué lo quieren matar y cómo lo quieren matar eso es lo que les digo que me sorprendió porque yo pensé que era una una comedia como las que ellas hacen Liddy y Jane de amigas viajando encontrándose a sí mismas en pues ya en la edad muy 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 mayor en la cuarta edad y no esto hablaba un poco de sanar el pasado lo que les decía hay que sanar el pasado para poder tener un mejor presente y ella lo quiere sanar a su a su manera aquí entra Lily que es otra amiga que le dice epela mi amor epela a lo mejor sí a lo mejor no se vuelve cómplice o a lo mejor se vuelve compañera de sanación en este proceso que está viviendo el personaje de Jane me encantó muy peinón la encuentran en HBO y bueno pues vamos a ver qué más tiene Dan antes de que llore porque él está de viaje y yo estoy en mi casa ¿qué tal Cris? pues continuamos acá con los reportes y como podrás ver estoy cerca precisamente de un poblado que se llama Almodóvar acá en Portugal y eso me lleva precisamente a la siguiente recomendación que tiene que ver algo con el director que estrenó en movie un cortometraje Extraña Forma de Vida en el cual junta a dos figuras Ethan Hawke precisamente junto con Pedro Pascal y básicamente es una historia que tiene que ver con Secretos en la Montaña básicamente es la versión de Almodóvar y que decía que él originalmente quería hacer una película como la de Secretos en la Montaña pero con el pequeño detalle de que no le permitían meter todo ese contenido sexoso que como sabremos a Pedro Almodóvar es precisamente lo que le encanta estar metiendo en sus películas es parte de su estilo así que tuvieron que pasar algunos años y finalmente en forma de cortometraje está llegando está en la plataforma de movie y bueno de qué se trata como ya les dije una película de referencia pues tiene algo que ver con eso pero tenemos a dos personas que hace como 25 años trabajaron como pistoleros son los personajes de Pascal y de Ethan Hawke y que se reencuentran después de un tiempo porque tienen que resolver un asunto con el asesinato de una persona que estaba por allá entonces las razones por las cuales tienen que resolver precisamente este asesinato son muy distintas es lo que los trae en conjunto y en lo que están tratando de resolverlo pues van a ver cómo se están despertando algunos viejas pasiones viejos amores de cuando eran jóvenes y pues para uno va a ser más cómodo y para el otro va a ser más incómodo como uno podría esperar la encuentran en movie extraña forma de vida dura aproximadamente 30 a 31 minutos se presentó en Cannes en la edición del 2023 y precisamente gracias a que estamos viendo que Almodóvar nos está patrocinando esto bueno el poblado de Almodóvar aquí en Portugal pues ya les traemos esta recomendación así que vamos a regresar contigo allá en México Cris vamos a ver cuál recomendación nos traes tú bienvenidos nuevamente a una recomendación desde Buenos Aires Argentina para churros y palomitas yo soy Rob miren que hermoso día soleado hoy les traigo una película sobre viajes en el tiempo se trata de la película Efecto Mariposa del año 2004 protagonizada por un joven Aston Kutcher el personaje principal se llama Evan y es un niño que sufre pérdidas de memoria para tratar de compensar esto inicia un diario que le permitirá saber qué sucesos son los que se ha perdido por estos lapsos a través de los años compartiendo aventuras y travesuras con su grupo de amigos descubre que cada una de esas acciones y decisiones que fue tomando pueden cambiar su vida para bien o para mal solo que aún no lo sabe pasan los años Evan crece se transforma en un joven que consigue entrar a la universidad es allí donde hurgando entre sus cosas encuentra nuevamente ese diario y leyéndolo se da cuenta que puede viajar al pasado esto va a traer graves consecuencias empieza a cambiar algunas circunstancias del pasado y es que de esa manera afecta tanto al futuro de sus amigos como al suyo y al de su familia la película tiene varios giros a lo largo del tiempo por lo cual les recomiendo prestar muchísima atención no quiero ponerme mucho más técnica en detalles porque tal vez tengan algunos recuerdos sobre esta película que tiene varios finales entonces uno no termina de saber si está soñando fue un final o ese final está dentro de otro final posible así que es una muy buena película que les recomiendo pero antes de despedirme los dejo con una moraleja recuerden que cada decisión que tomamos puede ser una recompensa o tal vez una maldición espero que les guste esta recomendación que miren la película recuerden está en HBO Max y por otro lado dato curioso que les dejo se trata de una trilogía pero esta es la más conocida de todas así que un saludo enorme espero que les guste chau chau pues que onda Chris actualmente ahorita traigo otra recomendación si estoy grabando un poco de imprevisto acá estamos en el aeropuerto me estoy esperando precisamente el último vuelo continuamos acá con el tour europeo y una película que acabo de ver confieso que no estoy seguro precisamente si va a estar disponible en México se lanzó en Italia en distintos mercados aquí en Portugal pude verla y precisamente se me hace muy curioso vamos a ver si se va a ver en México se llama Pensate Sexy Steel Fabulos es como lo pusieron en los Estados Unidos y me llamó la atención precisamente por una de las actrices que sale que es una de mis actrices favoritas pero de un terreno que tal vez no sea precisamente muy conocido para el público en general porque efectivamente se dedica al cine para adultos que es Valentina Nappi en esta película dirigida por Micaela Andreosi y con Diana de Bufalo Valentina Nappi y Raúl Bova precisamente para Amazon tenemos una historia interesante es una comedia romántica de esas estilososa pero que tiene un manejo bastante divertido donde tenemos una chava que trabaja como ghostwriter precisamente para una editorial en Europa y pues ha llegado a tener distintos problemas dentro de su vida de repente está el aspecto en el cual no se siente muy satisfecha la mamá siempre prefería a la hermana hace cuenta que si la muchacha en la cual nos enfocamos quería comer algo se lo quitaban a ella para dárselo a la hermana porque ella estaba gorda y la hermana estaba flaca y tenía que bueno no estaba flaca sino que estaba embarazada y tenía que pues ganar algo de peso y así se sentía siempre minimizada dentro de su misma familia entonces eso está bastante peculiar lo que está marcándole con ella pero la chava también tiene como que algunas cuestiones que emocionalmente tal vez no ha logrado resolver y no ha tenido una relación muy satisfactoria que es lo que ocurre que este de repente tiene un crush con un compañero del trabajo como que quiere que se den las cosas para allá pero al momento de que se consume la bonita relación pues algo como que falla se siente muy insegura precisamente por su cuerpo por su forma de ser por todas esas inseguridades que ha estado teniendo dentro de su vida entonces acá lo que tenemos interesante es que alguien le da el consejo y sabes que para que te des estreses ponte a ver algo de porno así es como llega a descubrir a Valentina y lo interesante del caso es que llega como su hada por niña no sé esta hada madrina del porno y a través de una mezcla con lo que ocurre con películas como Intensamente pues que es lo que ocurre pues básicamente se está teniendo un redescubrimiento sobre su propia personalidad es muy interesante la misma Valentina le va a dar 10 lecciones a través de la película sobre cómo lidiar con las distintas relaciones cómo los manejos de seguridad se pueden dar sobre los distintos perfiles inclusive que se pueden estar dando dentro del manejo de los perfiles que se buscan para tener una relación de pareja y sobre todo para que se empiece a desinhibir ahora sí que pensate y sexy como es el título de la película es bastante divertida si es una comedia romántica medio de fórmula sabes lo que va a pasar va a conocer a un chavo que puede ser el amor de su vida mientras que ella se está enfocando precisamente en quien cree que ella es el amor de su vida su mega crush y tiene que dar distintas revelaciones mientras que Valentina siempre linda siempre atractiva la empieza a guiar poco a poco para que llegue a esto y es interesante porque vemos incluso cómo se va descubriendo su subconsciente dentro del lugar y sí es como intensamente pero con otros aspectos que honestamente se me hicieron muy divertidos sobre los distintos perfiles incluso hoy vamos a tener una relación precisamente de su madre con alguien más que podría ver que uno diría ah caray esto no debería estar pasando por acá lo encuentran en Prime Video o eso espero llegando a México precisamente lo voy a corroborar esperemos que sí si no pues bueno esperemos que llegue acá en estos lados si se está si se puede ver que precisamente la descargué vamos a ver precisamente esperemos que llegue para allá y esta sería mi recomendación es bastante divertida la encuentran en Prime Video Steel Fabulous como la opción en inglés vamos a ver como la opción en español Pensati Sexy y bueno vamos ahorita para ver lo que tenemos con recomendaciones allá contigo Cris pues yo no me fui a Portugal pero estoy en la azotea de un centro comercial en un parque de diversiones maravillosas que se llama Cataplum y entonces aquí les voy a dar la última recomendación de estas películas de viajes y este viaje que hace Carol no es en un lugar en específico aunque sí es en muchos lugares y es hacia el fin del mundo ya tenemos una serie más una más sí señoras y señores en la que se habla del fin del mundo en donde un meteorito al parecer en siete meses y cachito va a destruir la tierra y qué pasa pues que la gente deja todas sus obligaciones deja digamos que sus la parte aburrida de la vida para dedicarse al puro goce a la gozadera pero qué pasa cuando tú eres una persona a la que hacer cosas extremas no le interesa o sea subirse a estos juegos hacer ese tipo de cosas dice ella ¿yo qué? ¿no? entonces si tú eres como Carol pero a lo mejor a ti lo que te gustaría es pasar tus últimos días en compañía de gente haciendo cosas godines cosas que a muchas personas le parecen ser atractivas y entonces eso es lo que le pasa a Carol ella quiere pasar sus últimos días haciendo cosas que le den sentido a su vida esto de irse a surfear de tirarse de paracaídas de andar encuerada por el mundo no es lo suyo entonces vemos como una persona común y corriente en este caso Carol le están tratando de encontrar sentido a la vida en sus últimos momentos y cómo va encontrando personas que piensan igual que ella y disfrutan de sus últimos momentos de una manera cotidiana rodín a lo mejor para muchas personas aburridas y aquí es donde encuentra el sentido de la vida es una miniserie que encuentran en Netflix solamente son 10 episodios de media hora y la neta la neta están bien padres entonces con esto terminamos este episodio viajero en donde Dan está en lugares que yo nada más sueño mientras yo estoy en esta palabra y bueno con eso terminamos precisamente este episodio de recomendaciones espero que les hayan gustado como vieron traíamos cosetas variaditas de distintas partes del mundo y pues bueno recuerden que les mandamos un agradecimiento a todos los que nos están apoyando en este programa obviamente con las vistas con los clics y desde luego a todos los que nos apoyan con sus suscripciones a todos los patreons y van a ver sus nombres a continuación y y y y que tal Chris pues bueno estamos acá reportando en vivo y en directo desde Lisboa a caray estoy usando ahí flash o no sé qué onda bueno espero que esto se esté escuchando estamos aquí este es la fuente de las luminosas la fuente de las luces en este mes les traemos un especial que honestamente no sé de ex automática estamos saliendo precisamente de la capilla de los huesos que debe estar por allá atrás perdón que no les traiga algunas señales e imágenes de por allá que no les traiga que no les traiga que no les traiga